La vida es dulce y en el Issste deseamos que también tengas una vida equilibrada, por ello implementó MIDE, el programa de manejo integral de la diabetes que previene, detecta y trata el exceso de azúcar en la sangre y posibles complicaciones. El 35% de las personas que tienen diabetes o hipertensión no son diagnosticadas en tiempo en los servicios de salud. Si eres derecho a bien teíste, aprovecha las bondades de MIDE, haz una cita y en menos de 15 minutos te realizan estudios de tecnología avanzada para diagnosticar tu nivel de azúcar, funcionamiento renal y estatus ocular, como la prueba de fondo de ojo, estudio que gracias a su tecnología de punta te evita la dilatación ocular y te permite continuar con tu día. Hola, nos encontramos aquí en el módulo de revisión de ojo, donde gracias a esta tecnología de punta, en menos de 3 minutos pueden revisarme la retina, ver si te hago alguna anormalidad causada por diabetes, hipertensión lateral o alguna otra situación. MIDE, por favor, tenemos claro. En el MIDE estudian tus niveles de glucosa de 3 meses a la fecha de tu consulta, mediante estudios avanzados. Pruebas de fondo de ojo, hacemos pruebas de medición de estimulación del nervio sural, hacemos determinaciones de hemoglobina glucosilada. En el momento, es lo que nos permite a nosotros saber cuál ha sido tu comportamiento en los 3 últimos meses en relación a la glucosa. Y en base a ello, más la exploración física y los resultados de laboratorio o de sus mediciones, nosotros los médicos tomamos la decisión en qué momento se debe realizar el ajuste farmacológico. ¿Por qué esperar a sentirnos mal? Aprovecha MIDE, el programa de detección, prevención y tratamiento de la diabetes. En el Issste, cuidamos de tu sangre como si fuera nuestra.